Ayer por la tarde, sí hemos tenido un hecho de hurto acá en la zona céntrica, en un local comercial, donde un masculino se hizo presente y aparentemente, bueno, sustrajo varios pantalones en esta tienda de vestir, o una sopa de vestir. Luego, bueno, los propietarios del local lo ven, salen en persecución. Esta persona se va a la terminal. ¿A pie, digamos? Todos pies. Los propietarios del local se van hasta la terminal y el sujeto había abordado un colectivo. Llaman a la policía, estaban esperando que arribaran los muebles al lugar. El colectivo ya estaba por salir de la terminal. Así que el hombre, el propietario de la tienda, decide subir al colectivo. Cuando lo ve al sujeto, le dice, vio que tenía una bolsa con él. Le llama la atención eso, le dice que él era el que había sustraído las prendas. El sujeto le dice que no. Bueno, se da una... hay un intercambio de palabras y el sujeto se escapa. Se logra recuperar todos los pantalones. Bueno, a posteriori, sin tal, un operativo se derroja. Acá en la zona céntrica, acá en todo el sector de Jesumaria. Y bueno, ha sido con resultado negativo. Me pregunto por ropa, si manejaba ropa tan grande. Le digo que sí. Y me dice que buscaba para la esposa y que bueno. Y si iba a averiguar y volvía. Vuelve, le muestra la ropa tan grande y me dice, como tengo el mismo cuerpo, ¿me lo puedo probar? Y yo le digo, no. Porque el cuerpo de hombre es muy grande. Entonces por ahí la ropa se deforma. Y me dice, pero si me lo vio, se va a llevar. Bueno, entonces le digo, sí, próbatelo. Y cuando hace un movimiento como para sacarse, no, le digo en el probador, ya es cuando me doy vuelta. Y ahí es que aprovecho y saco los jeans. Claro, o sea, arrebato toda la pila de jeans y se las llevo, digamos. Claro, no, no es que la arrebato. La metí en una bolsa. Cuando yo me di vuelta, no me di cuenta. Tenía una bolsa de, como de cartón blanca. Y ahí es que aprovecho. Cuando yo giro la cara y muy rápido, te digo, porque nunca me pasó. No, ni me di cuenta. O sea, me di cuenta cuando yo se fue. Y a mi esposa y el señor de la vuelta de la vidrieria se les ocurrió que a lo mejor se fuera a la terminal. Y ahí lo encontraron. Mi esposa le pidió permiso al chofer y le dijo, mira, ese hombre en paz se quemó a mi esposa. Y se acerca hacia el hombre y le dice, y justo ve la bolsa que yo le había dicho que tenía en la mano, y le dice, ¿y esa bolsa? Y el hombre le le dio. No, esa bolsa estaba cuando yo la subí. Y la abre y estaban todas las jeans. Y le dice, no, bueno, no basta mi esposa. Entonces vamos a hablar con la policía. Y el hombre, ¿qué me venís a acusar? Le decía. Y bueno, y ahí inmediatamente se bajó el hombre del colectivo. Y Pablo se quedó hablando ahí con el chofer y le decía que esa bolsa era donde estaban los jeans y que por eso se la había sacado. Claro, pero bueno, pudieron recuperar al menos todo. Sí, la mercadería le recupere todo. Claro. Pero el hombre ahí nada más cuando bajo el colectivo empezó a correr y se escapó.